El porqué de que no partieramos el día de hoy. Claro. Oh, ya estamos al aire. Justo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Oh, me vinieron. Nos pillaron de improviso conversando con Francisca acá en el matinal. Bueno, empezando ya este último día de esta semana. Muy bien. La próxima ya vamos a estar con más onda navideña. Vamos a estar con el espíritu navideño y también aprovechamos de saludar a todas las personas que se están uniendo a nuestra sintonía. Esta hora de la mañana bastante calurosa, pero bueno, igual con todo el ánimo para continuar acompañándolos durante este viernes ya. Viernes con V de Vamos que se puede. Vamos que se puede. Ya estamos prácticamente en fin de semana. Ah, sí. Viernes con V de Vámonos a la playa. Oh, 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 vamos a la playa. O Vámonos a donde usted quiera. A donde puede colocar. Donde usted quiera. Un vamos punto suspensivo. Sí. Vamos donde usted quiera. Entonces esperemos también que esté bien, que esté aprovechando ya de planificar sus compras para fin de año. Aprovechando que a algunos quizás les llegó la quincena o les llegó el aguinaldo, si todo sale bien. Así que esperemos que se estén planificando entonces para que nos espere el último día. Mati, ¿cuál es tu plan para este fin de semana hoy? Mira, mi plan para este fin de semana es el paseo de mi hermano. Ah, mira qué rello. El día domingo, sí. Ah, rello. Y mañana trabajar con mi mamá. Con tu mamá. Sí, me tenemos que quedar acompañando a mi mamá. Está bien, pues. Corresponde entonces ahí. Porque el trabajo dignifica y más con tu mamá. Significa. Sí, pues. Significa también. Sí. Significa que vamos a tener que levantar temprano igual mañana. Eso significa. Sí, pues. Bueno, día también con presencia de sol, como ustedes ya saben, en temporada de verano, ya la próxima semana vamos a celebrar la llegada del verano, Francisca Almaceda. A pesar de que nosotros no somos veranistas. Tú eres invernista, yo también soy invernista, pero no podemos hacer nada con lo que refiere situación climatológica. No tenemos el poder, ya quisiera ser uno el Dr. Freeze. Solamente quejarme, es lo único que me queda. Mr. Freeze, el enemigo de Batman ahí que siempre trata de tener tormenta y un invierno prolongado. Bueno, no podemos, lamentablemente. Quizás, quizás pueda decirte a Estados Unidos a pasar una Navidad con nieve. Yo siempre he dicho que mi sueño es pasar una Navidad con nieve, pero claramente no. A hacer monitos de nieve. Ay, sí. No, mi sueño siempre ha sido eso, pasar una Navidad nevada. Nevada. Ahí en Gringolandia. Hay países también de Europa que estarían en... No, pero a mí me gusta Estados Unidos. Estados Unidos. Game of New York. Los USA. Claro, ya lo... Para sentirte en el contexto ahí de mi pobre angelito. Y eso que ni siquiera es inglés, yo solamente quería ir a sacarme una foto con la nieve, hacer así, ah, monitos de nieve, pasar la noche buena con nieve y listo, con eso me conformo. Pero bueno, en fin, deseos. Espero que usted también tenga su deseo. En algún momento, Francisca, cuando internacionalices tu carrera y estés viviendo en Los Ángeles, en Miami o en la cadena de CNN International. International. O CNN en español. Sí, por ahí. ¿Por ahí? Igual va a necesitar... Always in Spanish. No. ¡Damn it! Bueno, ahí o en una edición, Telemundo, con la doctora... Telemundo. ¿Te imaginas trabajar con la doctora Apolo Francisca? Ser su productora. Sí, yo estaría con la doctora Apolo. Iván, Iván, entre. Ahí, que entre todo. Ahí, me encanta. Ahí, viste, tienes que tirar currículum para Telemundo. Para ella. Para trabajar con la doctora Apolo. Y así va a poder pasar esa Navidad tan soñada. Tan soñada que tengo. Pero mientras me toca... Con un pavo. Con un pavo relleno. Me toca pasar la Navidad aquí, en Chile, muerta del calor, junto a todos ustedes. Y eso también me tiene muy contento de poder seguir acompañándolos. No se sabe más adelante qué puede pasar. Una calurosa Navidad. Pero que las disfrutemos. Esta cal... Sí. Esta calurosa Navidad. Anoche ya yo dormí toda la noche con el ventilador. No había un aguante anoche. Está, pero... Muy caluroso. Pero bueno, esperemos que también puedan ir capeando el calor. Porque ya está cada vez más agresivo. Y eso que ni siquiera entramos a lo que es el verano, verano encima. Claro, estamos en una cuenta regresiva. Ya nos falta poco. Tu casa ya está decorada, me he mencionado, ¿no? Tu madre ya se hizo las 10. No, mi madre. Claro, pero no es la mía. En la 10. No, en la mía no. No, me va a retar. Me va a retar porque me trajo coser y yo no he puesto nada. Pero sí, sabe que tú no... Es que ella piensa que puede tener un milagro de Navidad. Que puede tener ese milagro navideño. Ya la próxima semana vamos a tener música de villancicos para acompañarles diariamente. Mientras tanto, música de cualquier tipo nomás. Pero por supuesto. Oye, música de la nueva ola. Bueno, en realidad todo sirve ahí para animar esta mañana. Oye, mañana... La Rosalía. Por ejemplo. Mañana en la cual vamos, por supuesto, a adelantarle más o menos lo que tenemos para hoy. Tenemos invitados, ¿cómo te metís? Sí, tenemos invitados. Esperemos que lleguen. Nuestro Mauricio Gutiérrez también. MC, por supuesto. Y pues que con nuestra paz me van a estar recorriendo las callesitas de San Javier. Para ver si van a seguir hablando con estos chicos que estamos viendo. Si van a estar visitando algunos locales para entregarles datos para esta Navidad. Y por supuesto para la celebración del Año Nuevo. Porque a mucha gente tiene que ver lo que es el menú para ambas celebraciones. Y también obviamente lo que es el outfit para brillar. Oye, ¿tienes tu outfit? Sí. En realidad tengo varias opciones. ¿Tienes alguna cábala? Algo nuevo, ¿sí? Lo que te comentaba. Siempre usar algo nuevo para el Año Nuevo y tener la billetera con dinero. Esas son mis cábalas de Año Nuevo. ¿Te ha dado resultado? Por supuesto, mírame. No, pero esas son las que yo practico cada año. ¿Eso fue algo literal o fue bien? No, sí literal, gracias a Dios, estoy bien. No, de veras, sí, no tengo madera. Pero bueno, gracias a Dios me ha funcionado, estoy bien, mi familia está bien. No fue bueno, estoy bien. Claro. ¿Y tú tienes alguna cábala? Ninguna. Me imagino. No sé por qué, sabía que me iba a responder eso, pero está bien. ¿Patrice tiene alguna cábala? Año Nuevo. La lenteja, nada. No, Marcos me imagino que tampoco. ¿Marcos tiene alguna cábala? Esperarla en el Año Nuevo. Salir con la moleta, ya. Con la moleta. Dar una vuelta a la manzana para lo que finalmente significa que va a tener un año lleno. Imagínate en el campo, dar una vuelta a la manzana en el campo. ¿Hace cuánto tiempo que hace esa cábala y no resulta, Marcos? Cada año. Y nunca resulta. Y nunca resulta. Ya, nos vamos a tener que... Claro. Tiene que ser con fe. Con la jana. Sí, pues yo con fe. Yo la plata en la billetera con harta fe nomás. He hecho un buen monto. ¿Qué va a estar a comer para el Año Nuevo? ¿O cuál es el menú tradicional? ¿O lo van cambiando año a año? No, se va cambiando porque por ejemplo algunos años se va haciendo como el típico asado. Cuando queremos algo más fiestero. Y cuando queremos como la típica carne a la olla, acompañado puede ser con papitas duquesas. Carne mechada con puré. Claro. Carne mechada con puré. Y un montón de ensaladas. Ensaladas no pueden faltar así. Y bueno, después el típico brin. Después la previa, algo cositas para picotear. ¿Cuál es el menú que ustedes preparan en sus casas? ¿Y el tuyo? A lo mejor nos pueden dar ahí algunos tips. Pavo relleno. Pavo relleno para Navidad, por ejemplo. Hoy tengo ganas de comer pechuga rellena. Hace muy poco vi cómo aumentó el precio del pavo y que mucha gente está buscando otro tipo de carnes para la Navidad. El pollo, por ejemplo, o algún tipo de carne roja, considerando que el incremento de la inflación va a salir un poquito más caro y se pueden buscar alternativas, ¿no? Oye, ¿y tú en tu casa qué? ¿Varían o también tienen como menú? Casi siempre carne a la olla. También, es que, oh, es tan sabrosa, es tan deliciosa. No me acuerdo cuándo fue que Navidad, Navidad era carne a la olla, ¿sí? ¿Para sí? ¿Carnes a la olla o la olla? No, no me acuerdo ya, muy bien. Y el otro día el típico, claro, oh, qué rico, y el otro día el típico recalentado. Y el próximo día, el próximo día. Claro, sí, pues yo por ejemplo, claro, mi mamá para el año nuevo se encarga, mi mamá es una santa, o sea, yo la amo y la adoro porque mi mamá cocina para un batallón, entonces siempre nos reparte la comida para el día primero, para los que no vivimos con ella. Entonces, si nosotros salimos y llegamos medio heridas, el otro día no nos tenemos que preocupar de cocinar y ella nos deja todo listo. O sea, hermosa, te amo, mami. Está la observa. No, mi mamá siempre se preocupa de eso, a pesar de que yo ahora salgo cada vez menos. El último año sí salí, pero obligada, sí, obligada. A lo que era, a lo que era. Salí, me sentí como Lola, entre... No, realmente yo era como la abuela de todos los chiquillos ahí. Pero el otro día ya tenía mi menú listo para llegar y almorzar, entonces yo no me preocupo de eso. Yo creo que eso también es la clave, si se puede dejar como listo para el otro día, porque así usted después no se levanta pensando que tiene que cocinar, sino que ordenar un poquito, calentar la comida y ya estamos tiquitaca listos para seguir. Ahora, otro tema vinculado al Año Nuevo, que ya varias comunas a nivel del país ya dijeron nosotros este año Juegos Artificiales. Ah, sí. No. No, señor. Por el bienestar de las personas que tienen, por ejemplo, el espectro autista. Sí, y las mascotas. Y también por el tema de las mascotas. Están optando quizás por algunos juegos de Lugus, algunos temas también de los drones. Sí, ¿qué opinas de eso tú? Yo encuentro que está bien. Igual. Toda tradición finalmente a la larga va a desaparecer. No, es que lo que pasa es que uno también tiene que ir como modificándola. A los nuevos tiempos. Claro, porque por ejemplo, como dices tú, el espectáculo es precioso, si nadie dice lo contrario, pero también las cosas malas que trae igual son arte y uno no puede ser egoísta también. Entonces, si uno ya puede ir avanzando la vanguardia de la tecnología, como decías tú, un show de luces quizás que puede ser lindo, uno tiene que ir también a adoptarnos un poco de eso. Ese es el objetivo, que la idea es que todos disfruten. Ah, todos tienen drones, dice Patricio, y se pueden poner de acuerdo y pueden volar todos juntos. Un grupo por WhatsApp, un grupo de Facebook, gran dronada para este año nuevo 2023. Mi celular ya nos vale con un corbeta. Y ahí, Alexis Berridos con su dron, volando por los cielos sanjavierinos. Alexis, pero hay que organizarlo. No, así nomás. Démosle. Démosle. Y ahí, el único dron de Alexis volando en sanjavierinos. Dándole alegría a todos. Dándole alegría a todos, ¿ves? Entonces, ahí hay que ir avanzando un poco con la tecnología y buscar alternativas que permitan que las personas disfruten de un bonito show, pero también que esto no dañe la integridad de otras personas, como decías tú, de las mascotas en general. Porque ese no es el chiste de esta situación. La idea es que el año nuevo se haga una celebración de principio a fin. ¿Cuáles son los menús de nuestros colegas ahí en el switch? Quiero saber el de Patricio. Sí, para el año nuevo. Y a seguir la ensalada va a estar ahí presente el choclo. Marisco. Marisco. Ay, qué rico. ¿Ensalada nada? Marisco, te digo. Marisco. Solo marisco. Sí, marisco. Marcos. Papas duquesas. Papas duquesas. Eso es para Navidad, año nuevo. Oye, ojo, subieron 50% su precio, Marcos, así que yo que tú pienso si vas a comer papitas duquesas. A lo mejor no son duquesas, son nobles. No sé, los duques, duquesas, nobles. Ok, ya, está bien, está bien, está bien. Condesas. Un humor diferente de Condesas, sí, está bien. Condesas pueden ser. No sé. Lacayas. Papas Lacayas. No sé, no son duquesas, no son duques. Ya, nos va a bajar el rating. Chao, nos vamos para el matinal. Nos va a bajar el rating. Oye, hablando de rating. Un placer, chiquillo, yo me retiro. Chao, Francisca. Me retiro. No, sí sé que puedes seguir solo, pero ¿sabes qué? No te voy a dar el gusto de seguir solo. No, no, no sería un gusto, sería un disgusto en realidad. No, pero si estamos jugando. Nosotros empezamos y terminamos juntos en esta situación. Oye, a todos estos, ¿se acuerdan que ayer les mostramos el video viral? Ya, sí. Aparecimos en medios de comunicación, Francisca. Salimos en Publimetro y... Pero yo estoy indignada con uno. Con The Clinic. Porque nos dijeron el matinal de Canal 13. Trece. Matinal de Canal 13. Bueno, un error de tipeo. Le faltaron 17 estaciones, porque nosotros somos 30. Estamos en 30. ¿Ah? Somos 30, hermano. 30 y de San Hawái. Y de San Hawái. Con mucho orgullo. Aunque tenían el nombre de Mauricio. Por lo menos. Por lo menos, eso sí, destacamos que él estaba bien. Decía Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez, nuestro compañero MC. Sí. ¿Te imaginas? Ahí a Mauricio lo fichan de tu día. Me encantaría. Me encantaría. ¿Sabes por qué? Y se nos vaya ahí con Reven y con... O sea, no me gustaría porque... O sea, va bien por él. Quiero mucho más. Pero claro, o sea, casi. Si esta persona tiene la posibilidad quizás de escalar o hacer algo en su carrera, yo creo que estaría muy bien. Y si esta fuera una oportunidad para que... No te vayas, Mauricio. Claro. Hashtag no te vayas, Mauricio. Hashtag. Sí. Quédate con nosotros. Claro, pero bueno. En fin. Ahí cada uno tiene que ir viendo sus posibilidades. Todo lo que sea crecer está bien. Pero la idea también es que lo tengamos harto tiempo aquí. Que nuestro equipo esté mucho tiempo reunido. Emce ya lleva, ¿cuánto? ¿Tres años? Más menos. Va para los tres años. Más menos. En el canal. El partido con Jaquemate. Después el programa de concurso. Uy, empezamos a sacar la cuenta de cuando entramos cada uno. Se consolidó como conductor de la arena. Sí. Ahora es nuestro... Nuestro notero estrella. Nuestro notero. Notero estrella. Ahora es notero estrella. Estrella. Ahora sí, pues ahora... Notero estrella. Ahora está porque estrella. Sí, está bien. Insisto, se lo merece. Aparece ya a niveles nacionales. Por supuesto. Oye, siendo las 10 con 15, vamos como siempre, por supuesto, a darle la bienvenida. Que nos ha estado acompañando aquí. ¿Y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Sí. ¿Cuándo aparezco yo? Bueno, aquí está. ¿Cuándo yo soy la protagonista? Bueno. Aquí está. ¿Ahora? Bajo Terra Water. Bajo Terra Water. Agua purificada. Para que usted pueda tener en su hogar, para que no digan que no dije hogar o casa, hogar. Y también en su lugar de trabajo, en su oficina. Quizás para algún evento también, si quiere algún evento de matrimonio, algo que requiera agua, va a tener agua purificada de Bajo Terra. Para cómo contratar este servicio, al más 569-57-74-4930 y al más 569-75-73-3785. Por supuesto, también hay redes sociales a disposición de la gente para que se pueda escribirle un DM por ahí, un inbox por Facebook. ¿Cambian las terminologías de una red social a la otra? Sí, totalmente. ¿Cuáles son las redes sociales, Francisca Balmaceda? En Facebook e Instagram lo podemos encontrar como Bajo Terra Water, entonces. Ahí usted va a poder encontrar entonces los distintos dispensadores y también las distintas rutas o sectores donde también se hacen los repartos. Así que, ojo, porque no solamente se hacen en el sector urbano, sino que también en sectores rurales, es donde Bajo Terra Water llega. Bueno, entonces, con Bajo Terra Water, el placer de la pureza, nosotros, por supuesto, nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo durante esta mañana. Ya estamos aquí instalados. Oye, sí, yo tengo un pequeño problema, no sé si María Jesús me está escuchando porque se me quedó mi abanico. Mi chiquilla, si está por ahí y me está escuchando, déme una señal, ¿me lo puede traer? Manda una señal. Por favor, Jesúsita hermosa. Ay, qué linda. Sí, aprovecho de saludar a ella, María Jesús, también el equipo, a todo nuestro equipo, quienes nos ayudan día a día a que nuestros programas también puedan salir al aire y nosotros los podamos acompañar el día de hoy. Así que eso, viene en camino mi abanico porque ya me estoy empezando a poner un poco brillante, un poco colorado y eso no me gusta. Los bochornos. Los bochornos. Los bochornos ya, pero ven. Uy, yo quedo tan pequeña al lado de esto. Me siento más pequeña ahora. ¿Por qué será? Me siento más pequeña. Fisiología. Claro. Mira, esta de clinic, viste, que me devuelva la plata, ¿qué me debe? Fue el comentario de la señora en medio de la transmisión en vivo del matinal. Aquí, ya te mencionaba, apareció en Publimetro también, pero en el cuerpo de la noticia, o sea, si usted hace clic en el enlace, no se lea solamente con el titular, que es algo que ocurre, se lea con el titular y se pasan detalles que muchas veces son sustanciales. Bueno, en el cuerpo de la noticia de The Clinic, justamente ahí mencionaban en el matinal de Canal. Páselo, páje eso. Gracias, Jesús. Lita, Jesús. Bueno, están las notas entonces en The Clinic, también en Publimetro para que lo lea. Obviamente hubo gente que el tema le pareció algo más serio de lo que le fue más allá del chiste que pasó en vivo, sino la situación en sí, finalmente que te deban plata, un millón, como dijo la señora. Es que, o sea, mira, yo opino que igual uno tiene que ser responsable en ese sentido. Así como las personas, no sé, pues tenemos para ir a comprarnos cosas, pagar retail, también uno tiene que ser responsable con quien le pide. Eso creo yo. Por ejemplo, las primeras deudas que pagaba, o que pagaba en ese tiempo cuando antes tenía que pedir por X motivo, eran mis familiares. Esas eran las primeras que subsanaba y, bueno, espero que eso también sea un llamado de responsabilidad porque el dinero está escaseando, a nadie le sobra. Entonces, uno también tiene que ser consciente en ese sentido. Salvo si es Bill Gates o alguno de los magnates como Elon Musk. Ellos tienen más plata de la que pueden gastar. Por supuesto. Oye, Fran, ahora sí, ya con tu abanico. Sí, gracias. Más acorde a lo que vamos a ver ahora que es pronóstico del tiempo. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. ¿Vamos? Vamos a ver cuánto grado sobre los 30 de las distintas comunas. Vamos a comenzar por Curicó. Ah, mira, 32 en el caso de Curicó. Cielos completamente despejados. Sin presencia de nubes. Y una mínima que fue de 16. ¡Qué locura! Hacia el sur. Francisca Balmaceda para conocer en la capital regional. Ahí estamos con Talca de Amable. Entonces, viéndolo en gráfica, 32 la máxima. 14 la mínima y completamente despejado. Entonces, no va a haber nubes que le pueda hacer la collera a este sol. Que va a estar, pero así, en su mayor esplendor el día de hoy también. Eso. El sol talquino. El sol talquino. ¿Qué sería el sol talquino? Ya sabes que antes, aunque no lo quieras decir. Vamos ahora hasta San Javier. ¿Quién es el sol talquino? No hay nadie en San Javier. No, pues. ¿Vamos con San Javier? San Javier. Entonces. Mauricio Gutiérrez. Mauri. Listo. Ahí está San Javier, entonces, para que... Ahí estamos viendo la gráfica para ver en nuestra comuna cómo está el pronóstico hoy, Mati. Sí. Cielos también de máxima. Una mínima de 14. Cielos también completamente despejados. Para la jornada de hoy, viernes 16. De visión de San Javier. Perfecto. Vamos con Constitución, entonces. Te quiero llevar a la zona costera porque va a estar mucho más agradable. Mira. 19 grados de máxima, solamente 12 a la mínima. Despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y se pueden apreciar las patitas de calamar, entonces, que simula lo que es el viento. Yo estoy quemadranco en la zona costera. Básicamente, lo estoy analizando. Y creo que me está gustando mucho el plan. Piénsalo. Llevas tu libro. Sí. Unas bebidas, obviamente, ahí refrescantes. Sí. Y ella me compró una empanadita. Un baño, toma baño de sol. Vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Vamos ahora a Villa Alegre. ¿Te parece? Vamos. Ya estamos. Ahí está, entonces, el sol, también, con presencia en los cielos. Una máxima de 32, completamente despejado, cero nubes. Seguimos. Hasta ahora, Hierbas Buenas. Vamos a Hierbas Buenas, entonces, para ver cómo va a estar el pronóstico en esta comuna histórica, preciosa y cuna de piscinas, como decías tú. Sí, hay muchas piscinas por eso. 32 la máxima, 13 la mínima, despejado. Entonces, el pronóstico para Hierbas Buenas. Y aprovecho de saludar a los vecinos, quienes nos pueden ver a través del cable operador Santa Bárbara. Sí, pues, también vaya para ellos nuestros buenos deseos. Obvio. Alegrías. Nuestros parabienes. Parabienes. Sí, seguimos. Y nos vamos ahora hasta Linares, nuestra capital. Tú, comuna. Provincia, mi comuna. 32 grados espera Linares como máxima en esta jornada de viernes. Cielos completamente despejados y un sol radiante. Me encanta. Vamos. Me encanta. No está en Linares, no sé si. No, me encanta. Pero son los objetos de la deuda. Sí. Me encanta. Finalizamos este pronóstico. Y terminamos el pronóstico con Perran, entonces, para ver cómo va a estar esta entrada o salida sur de nuestra comuna. Bueno, básicamente es lo mismo, 32 la máxima, 13 la mínima, completamente despejado. Así que la recomendación, como siempre, es a tomar mucha agüita, usar bloqueador, ojalá, sobre factor 50, usar gorrito y, por supuesto, evitar salir a las horas punta de calor si no es estrictamente innecesario. Ahora sí. Mati, ¿te parece si pasamos a revisar las farmacias de turno, por ejemplo, por si las personas que tienen que salir tienen alguna quemadura o necesitan un bloqueador, por ejemplo? Sí. ¿Sabes qué? Tú me preguntas si me parece. Yo digo que no me parece, pero hay que hacer. Vamos. Vamos. Vamos ahora. En realidad es una pregunta de cortesía, claro, ¿sí? Claro, no, no necesariamente se tiene que tener, sí, Francisca, era broma, era broma. No, no me importa. Si te importa, porque mira, tu tono de voz cambió hacia mí, Francisca. Te mostraste, Francisca. Yo siempre estoy de buen humor. Francisca. Bueno, vamos a comenzar este pronóstico de... ¿Vas pronóstico? Dale con el pronóstico de la farmacia. Esto es así. Esta proyección. A ver si tampoco fue de ejemplo. No, porque vamos con las farmacias de turno, simplemente. Bueno, en Linares, le comento que va a estar de turno la farmacia El Carmen. ¿Dónde queda la farmacia El Carmen? ¿Usted se pregunta? Bueno, está en Independencia número 599, local número 2. Ahí tenemos entonces la farmacia de turno en Linares. Si avanzamos, Fran, a la capital regional, viene número 2. Vamos con Talca Centro, entonces tenemos la farmacia Cruz Verde, ubicada en 1 Sur, número 1501. En Talca Perimetral, yo te quiero constar que estará de turno farmacia San Agustín. Está, esto es, la calle Osur, esquina 12 Oriente, en el 1907. Perfecto, y San Javier tenemos la farmacia Mimisa, ubicada en Balmaceda, número 290. Bueno, la que está ubicada en lo que es esquina Manuel Mata. Sí, Balmaceda con Manuel Mata, ex Santa María, ahora Molchino, gigante. Sí, sí, era un supermercado eso. Sí, era un supermercado. Bueno, eso entonces, y como ya se fueron las gráficas, sí, de manera imprescindida, Marco, ya, se fueron, listos. Por supuesto, sí. Y nos coloca a nosotros al aire, yo creo que a la gente le interesa ver más las farmacéuticas. Vamos, sí, pero tenemos que avanzar porque tenemos una lista de invitados también y despachos que están esperando entonces salir al aire. Vamos con nuestro santonal entonces, hoy día saludamos a quienes llevan por nombre Alicia. A todas ellas entonces, un abrazo grande de parte de todos. Sí, a todas las Alicia, a Alicia famosas, no sé. No. Bueno, a todas las Alicia. Entonces, ya sean de las comunas que sean, esperemos que lo pasen muy muy bien y que coman tortillas. Muchos celebran con tortillas. Sí, ¿por qué no? Ay, qué rico. Cualquier cosa, comer en compañía es como para celebrar. ¿Cierto? Incluso un vaso de agua. Por supuesto. Si uno está acompañado de la gente que quiere, por supuesto que sí. Ahora sí, vamos a hacer nuestro viaje en el tiempo, Mati, porque tenemos hitos que hay que comentarle a la gente. Así que ahí vemos, ¿quieres partir tú? ¿Quieres que parta yo? Yo creo que parto yo. Bueno, venga. Con el año 93, ¿les parece? ¿Qué ocurría el año 93? Te preguntas tú y yo te respondo. Gracias por preguntarme. ¿Qué ocurrió, Mati? Es que no me diste ni una chance. ¿Qué ocurrió, Mati? Paul McCartney, de los Beatles, hace por primera vez un concierto aquí en Chile. Así que tiene relación con esta estrella musical y, por supuesto, con nuestro país, Francisca. Bueno, han pasado exactamente 29 años desde el día en que una verdadera leyenda de la cultura, del siglo XX, como Paul McCartney, tocó en nuestro país por primera vez. ¿Será el verdadero Paul McCartney? Hay mucha gente que dice que se lo llevaron los aliens, cosa que la gente inventa. Y esa fecha no era cualquiera. Era el cierre de la maratónica jera mundial de McCartney, que lideró para promocionar su disco de estudio Off the Ground. McCartney programó una sesión de prensa para Latinoamérica, la primera posibilidad en que periodistas de nuestra tierra pudieran entrevistarlo para un canal de televisión, una radio y también un periódico. Toda esta cobertura, como antesala, para su concierto en nuestro país, programado para el jueves 16 de diciembre, a eso de las 21 horas en el Estadio Nacional. Sin embargo, no todo anduvo bien. ¿Ah, no? ¿Qué pasó? Probablemente por la fecha, justo una semana antes de la Navidad, la venta de entradas anduvo lenta. O sea, la gente obviamente invirtió en lo que eran los regalos. Claro. Alarmantemente lenta, dice después. Tanto así, tanto así, que la productora tuvo que empezar a distribuir entradas para cancha en promoción. Tres tapas de cerveza más 5.000 pesos, entonces bastaban para tener un cassette de Paul Is Life, de una entrada a cancha. Las estaban finalmente regalando, o sea, estaban botadas. Claro. Desde aquel debut de Paul McCartney, ha vuelto tres veces a Chile. Primero en mayo del año 2011, para repletar el Estadio Nacional. Después, al Movistar Arena, con dos fechas sold out. Y en marzo de 2019, retornando al recinto inmunino, nuevamente agotado. Patricio, si no me equivoco, en una de las tantas conversaciones que hemos tenido, dijo que había ido a un concerto de Paul McCartney, ¿no Patricio? ¿Fue en el 2011 o 2019? 2011, en el Estadio Nacional. Bueno, ah, y tienes el cassette también que regalaron. Mira, y la entrada. O sea, esas son cosas que finalmente uno las tiene que atesorar. Sí, uno las tiene que atesorar. Como algo, quizás un pedacito, muchos lo ven como un pedazo de Paul McCartney, pero finalmente fue la experiencia, ¿no? El recuerdo tangible de la experiencia que tuviste. En ese tiempo, la gente veía el concierto, no lo grababa. Mucha ahora gente ve el concierto a través de los teléfonos, cuando se pone a grabar. Claro. Sí, es verdad. Oye, eso entonces, año 93, hace 29 años, tú naciste en 92. Sí. Ya estamos cerca. Vamos al año 2011. Sí, porque es lanzado el satélite chileno FASAT-Charlie. El Sistema Satelital de Observación Terrestre, también conocido como FASAT-Charlie, es un satélite chileno que fue lanzado el 16 de diciembre de 2011 y se incluye dentro de las obras que celebran el Bicentenario de Chile. El objetivo del SSOT, que es el Sistema Satelital de Observación Terrestre, es contar con un sistema satelital orientado a la observación del territorio, que sea de proyección global y basado en la cooperación internacional. El proyecto fue encargado por el Ministerio de Defensa al fabricante espacial europeo EADS Astrum, con sede en Francia. Para su puesta en órbita, se utilizó un COEL Soyuz, que fue lanzado desde el puerto espacial en Guayana, sí, Guayana francesa, utilizado actualmente por la Agencia Espacial Europea. Ya pues, es un hito entonces también, desde el punto de vista astronómico, científico para nuestro país, este satélite lanzado el año 2011, hace prácticamente 21 años. Así es. En este caso. Bueno, eso entonces, tanto que Chile es una, no cuna, pero sí una potencia astronómica, no por los equipos, sino por los lugares que tiene en la zona norte del país, para hacer observaciones. Claro. Vienen profesionales, astrónomos de muchas partes del mundo. Es verdad. Vienen a hacer sus estudios, toman su dato y después siguen su investigación en sus respectivos lugares. Pero ellos están por algún tiempo en los observatorios, en el norte de nuestro país, recopilando datos, que finalmente están en Chile. Es una potencia, finalmente, o es un destino para cualquier astrónomo, para que desee desarrollar una investigación, descubrir asteroides, planetas, quién sabe. Bueno, Fran, siendo la 10 con 32, ¿te parece? Esto me tienes que decir que no. ¿Te parece si nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. ¡Oh, no resuelve! Esto no está funcionando. No, es que yo no puedo ser porfiada. Nos tenemos que divorciar, yo creo. Bueno, si quieres, yo no le ruego a nadie. Así que vamos a la pausa y volvemos prontito, prontito, porque tenemos más novedades en este más positivo. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, entonces, en nuestro más positivo para seguir acompañándonos durante esta mañana de viernes. Y nuestro cuerpo lo sabe. Sabe que tenemos que trabajar. Sabe que tenemos que continuar hasta las 12. Bueno, lo prometido, como dicen, es deuda. Es deuda. Y la deuda, con ustedes, es tener a Mauricio día a día recorriendo las calles. nuestro compañero Mauricio. de San Javier. Y otra compañera Pamela. Con Pamela, ahí en cámara. Buena dupla también. Sí. Prácticamente una mezcla gerenacional bastante... Potente, son bien potentes. Oye, vamos a ver en qué lugar de San Javier está Mauricio. Ayer nos tuvo varias picadas para posibles regalos navideños. Estuvo claro, en dirección Chorrillos, Mauricio. Hoy día está en el centro de San Javier. Así que vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy, Mauricio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola. Por fin, por fin, llegamos. Ya estamos acá, día viernes, último día de la semana y nosotros salimos a buscar a la gente, a preguntarle qué puedo comprar con 10 lucas, un regalo de 10 lucas, tal vez para el amigo secreto, tal vez para esa pareja, para ese hombrón o esa mujer que estamos conquistando. ¿Cómo estás, Fran Balmaceda? ¿Cómo estás, Matías Cruz? Acompáñenme, nosotros vamos a ir a conversar con la gente. Oye, esto pasa en todas las películas chilenas. Estaba lleno aquí, pero justo cuando vamos a entrar nosotros no pasa nada. Mira, ahí viene la señora con vestido, vamos a preguntarle a ella, con el niño. Señorita, venga para acá para hacerle una pregunta, bien cortita, bien cortita, venga. Mire, con 10 lucas, ¿qué puedo comprar hoy en día? Un regalito o algo así. Prácticamente nada. ¿Cuántos regalos tiene que hacer usted? No, yo poquito, como 5 nomás. ¿Con 50 lucas las hace? Sí, yo creo que sí. Porque mire, nosotros estamos viendo una polera, 9.990, alcanzaríamos justo. Un munchor, 13.000, ya los pasamos, no los tenemos. Ya no se regala, amor, así que ahora hay que regalar algo, 10 lucas. ¿Qué le regalaría a usted a esa persona especial con 10 lucas? Bueno, si es mi hijo, como dice usted, un chor o una polera. Pero, para otra cosa, ahora, mire, pensando en bien. Ya, lo fue bien, estamos bien, el país está bien, arriba somos los mejores, los jaguares de Sudamérica. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en un regalo para su hijo? Oh, para el hijo no hay... Pero, por ejemplo, si pudiera, póngalo en precio. Estuviera bien, unos 100. Nació en Lucas, ¿qué le compraría? No sé, pues ahí le compraría polera, le compraría chor, la mamá siempre piensa en cosas para... ¿cierto? Sí. Porque, ¿qué hacer ahora para la Navidad? ¿Un asadito, algo, carne de la olla, como dice la mamá? Sí, algo en familia. En familia. ¿Ya, porque a quién quiere mandar el saludo? A mi hijo y a mi esposo, ando con él acá. Ahí andaba, ahí salía arrancando, hermano, no estoy nada, la tenerte. Un saludo para ellos, para mi familia. Ya, porque ojalá que lo que le echa con el viejito más cuero, o lo que le pidió, que nos traiga. ¿Qué quiere que le traiga? No, solo bienestar para la familia, porque si uno siempre no espera las cosas materiales. Ya, eso lo dice uno cuando ella es mamá, cuando es papá, porque cuando el chico la ilusión queda intacta. Sí, sí, exacto. Ya vos, señorita, que esté bien, cuídese. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir conversando con la gente, perdón que le dé la espalda, vamos a ir conversando con la gente. A ver, mira, ella andaba comprando, consulta, con 10 lucas, ¿qué pudimos comprar? Yo andaba comprando unos canatitos porque me voy a poner en la feria navideña. Ah, hoy día es la feria navideña, ¿qué hora tienen que estar? A las 5. A las 5 de la tarde, con todo azul, ¿cierto? Sí, con todo azul. Oiga, con 10 lucas, ¿qué no alcanza? ¿Qué va a vender a usted? ¿Qué voy a vender? Yo vendo ropa, robar a mujer. Ya, pero por ejemplo, su ropa de mujer, ¿qué precios tienen? Desde los 5.000, más para arriba. Más para arriba, de 5 lucas para arriba, o sea, con las 10 lucas, los horas plata. Claro, depende de lo que anden buscando. Depende de lo que anden buscando. Ya, pues entonces, ¿cuál es su puesto hoy día para que la gente la vaya a ver? Pues estamos en vivo en directo. Todavía no estamos en los puestos. ¿Están marcados ahí? Nosotros lo estamos marcando. Sí, están marcados, pero todavía no sé bien cuál es mi puesto. Ya, pues entonces ahí después buscamos a la niña la ropa, ¿cierto? Sí. Ya, que esté bien, cuídese. Nosotros decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Le puedo hacer una consulta? Bien, bien, Ya, por favor, ¿cómo me dejar así? Olvídame. Yo no puedo, olvídame. ¿Por qué te reíste, este reíste? Soy pesada. Soy pesada, casi. Señora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, con 10 lucas. ¿Qué regalo podemos hacer? No sé, no tengo idea. Un chocolate, ¿con suerte? Hola tía, ¿cómo estás? Un sánenu. Un sánenu. Bueno, un chocolate, no es mala idea, bueno que el sánenu vale como 4.500 dólares. Sí, más o menos. ¿Se acuerda? Antes uno le echaban 10 lucas en un sobrecito de papel y digo, 10 lucas, pero uno se creía el hoyo. Cualquier cantidad, pero nada. Se creía el hoyo. ¿Qué que comió por ahí? Ahora nada. Cansa. Ahora me da, no sé, pues nadie ahí era. Sí. ¿De qué parte usted? De aquí de San Javier. Específicamente. De aquí de Balmaceda. Balmaceda. ¿Quiere mandarle saludos a alguien? Un saludo en esta fiesta a mi familia, a toda mi familia. Oye, ¿por qué está llorando tan nerviosa? No, no. No, pero oye, ¿qué le pide usted el pejito bajuero? Nada, salud y prosperidad que me dé nada más. Ya, pues entonces, ¿cuál era su nombre? Gabriela Marchal Castro. Gabriela Marchal, un abrazo, un abrazo gigante para usted que lo pase bien en esta fiesta, ya. Gracias. Ahí está, muchas gracias, nosotros vamos a seguir caminando, preguntando, ¿qué real lo podemos comprar con 10 lucas si hoy en día comanda la cosa con 10 lucas no hacemos nada? Mira, al Jaro le vamos a preguntar, al Jaro con 10 lucas ¿qué podemos comprar? ¿Con 10 lucas? Sí. ¿Cómo para qué? Sí. ¿Un regalo, un regalo de Navidad con 10 lucas? Ahora, ahora cómo está la cosa, ¿a poco alcanza con 10 lucas? Y el aguinaldo, ¿cómo lo va a hacer entonces con 10 lucas? ¿No nos va a alcanzar nada? No, casi nada, yo creo que una botella de aceite alcancemos para la casa. Una botella de aceite, pero mejor la invitamos a rastrear en Colo-Colo, porque sale un menú a dos personas. Ahí con 10 lucas salen dos colaciones. Ya, bojarita, bendiciones que le haya bien nomás. Un hombre sacando cuenta, un hombre sacando cuenta, mira, compadre, ¿puedes venir para acá o no? O voy para allá, yo soy así, ¿cómo estás? Ahí me ocupamos. Oye, ¿qué pudimos comprar con 10 lucas? No sé, un engañito o poco, peluche, no sé, no sé. Un peluche, ya, un peluche me va a comprar con 10 lucas, vamos a ver. ¿Qué? Sí. 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 Justo le iba a preguntar a la señora, pero parece que, pase nomás señorita, parece que para, para Ariadna ya estaba aquí, justo cuando uno empieza a trabajar, llegan los, tendrán que hacerlo a guinaldo los cabros, está igual ahí a esta gente, tendrán que hacerlo a guinaldo, a ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos para allá, ya mira, ahí está, ahí soltaron a la señora, así que vamos a conversar con ella, nosotros le vamos a preguntar cómo está aquí, porque estábamos hablando de un peluche, 10 lucas, y aquí mi amiga, ¿cómo está señorita? Perdón que la moleste, siempre la molesta. Dígame. Oiga, nosotros estamos hablando con 10 lucas, ¿qué podemos comprar? Buuuh, aquí con 10 lucas sale con todos los regalos completos, pues. Permiso, ¿puedo buscarse un poquito más para dentro? Que me estaba aquí algo en la espalda, mira, era el dinosaurio ahí, mira el que quería, mire, venga para acá para que pase la niña y muestre todos los peluches, mire, oiga, acá está la casa, el peluche, pues señora. Acá tengo de todos, los gustos, todos los peluches famosos y antiguos, o sea, de cuando nosotros nacimos de ahí en adelante. Oiga, yo estuve viendo afuera, tiene un peluche que uno lo buscaba siempre y ahora apareció uno que tiene como la... ¿El Sony? No, la tetera, así como... Ah, sí, la tetera, esa... Es famosa, llegó hace poquito tiempo y sabes que ha sido el boom. Ha sido el boom. ¿Cuánto valen los peluches aproximadamente? ¿De cuánto valen? De 3.000 pesos hacia arriba. De 3.000 pesos, o sea, con 10 lucas me quimé al calzo, los peluches, más o menos, me puede mostrar, mira ese que está bonito, el de los Pokémon, ¿cuánto vale ese? El de Pokémon ese sale a 25. El verde, ¿cierto? Sí, ese verde. Ahí está también... Original. Original, no, se quitó, mire el Pikachu, mire el chanchito. Tenemos... Ese se parece a mí como dirían, chancho man, el pato gacha. Este vale 2.000, así, 2.000, o sea, por eso lo digo, hay de 2.000, ese es el malo de la... Sí, muécho de la cámara, mira, el malo de los Minions. Mira, oye, pero usted, ¿cómo lo hace para buscar los peluches? Porque aquí hay de todo. Mucho trabajo, esfuerzo, más que nada. Pero, a Dios gracias, la gente responde bien a las compras. Sí, porque acá está bueno, bonito y barato. Porque allá, ya saben que acá encuentran todo lo que necesitan. Tenemos muñecas de 4.000 cosas hacia arriba. Mira los Minions, bailando, el labula del Mario, los post patrones también. Tenemos el Minion que está encarcelado también, que está... también... lo ha pedido harto. ¿El Minion encarcelado? Sí, sí. Pues ya, chiquillo, gracias por... No, gracias a usted por recibirnos siempre, pero es que acá está el paraíso, yo como había, estaba conversando con la gente de la municipalidad, yo a lo mejor me confundí, dije, deben andar haciendo el... Estaba midiéndome para darme permiso, así que va a haber una exposición de juguetes afuera. Muy bien, y yo diciendo que estaban juntándose ahí para hacer el aguinaldo. No, no, no. No, va a ser una exposición de juguetes, así que para que vengan a verme. Empieza desde el mismo, después de las 12 y está la exposición de juguetes afuera. Juguetes, peluches, pueden también incluso reservar su juguete. Ah, reservar con un pequeño, bueno, oiga, cuidado con la exposición después, porque usted sabe que anda en esta... No, acá nosotros tenemos un machete. Ah, ya, porque usted sabe que anda el amigo y ya vamos a volver al tiro los peluches, dijo el otro. No, porque le vaya bien como siempre, la mejor de la suerte y eso es lo bonito. No, y gracias a ustedes por acordarse siempre de venir a publicitar a nosotros, a todos los comerciantes que necesitan más toda esta ayuda, sobre todo en este tiempo que está tan malo. Y ya muchas gracias, no, gracias a ustedes, pues miren, los Minions, oiga, que es de todo, chocolate, la guagua, ¿para qué querimos guagua? No, guagua, ¿para qué quieren guagua? Mira el burro de Shrek, y ahí está el Shrek, mira los, estos son los Power Rangers, mira el Hombre Araña, la mujer mara, super, ¿cómo se llama la mujer? Ya, la super chica, no, la buena. Mira la de, mira los Simpsons, el chavo del ocho, qué lindo, el chavo del ocho, mira, y ahí está el famoso peluche que mi ex suegra tuvo que hacerlo así, porque no encontramos peluche, lo vamos a mochar, y ahora aquí aparece, mira, Macmon, y el otro, mira, menos mal, bonito, ya, ¿qué? Este regalito me va a dar los dos, ¿para mí? Para ambos, para ambos, mira lo que los regalaron, para mí no más, gracias señora, usted sabe que uno está pobre, aquí la cara fue, vale, muchas gracias, vamos, 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 aquí llevamos, vamos caminando con esto, vamos a seguir caminando, vamos, mira, la gente está haciendo cola, ¿qué querés? Ya, toma, ahí está, ya, esto se lo voy a llevar a mi amor, si le encheco este regalo, cara dura nomás, si, si tú estás lo que vale, la empultura, si, vos más, estoy en la tele aquí, vamos, mira, aquí está, señora, ¿le puedo hacer una consulta? Esa era la consulta, muy bien, muy bien, ahí está, aquí vamos a estar, macho, ¿cómo estás? gusto en saludarlo, hola, ¿qué andas haciendo aquí? Vengo a depositarme, ¿a depositarse para qué? Ubíquese más allá nomás, para que no, mira, mira, la chiquilla aquí, mira el tostado, mira el tostado, el espíritu, el espíritu navideño, ahí junto al tostado, gran amigo, ahí me lo quedo, ahí a la vuelta, ahí, mostrando el espíritu, que nunca tiene que perderse, oye, ¿te estáis depositando para qué? Para Spotify Premium, Spotify Premium, yo pensé que se iba a comprar algún regalito, no, Spotify Premium, oye, ¿qué le pediste al pascuero? Ah, no le pedí nada este año, lo que venga no va a ropa, es lo preferible, es lo preferible, el pascuero no existe, así que está, no, no, oye, ropa, ¿qué talla? No sé, XL yo creo, XL, ya por macho ahí, déjese, yo también estoy cuidando bicicleta, toma esto ahí, ¿después? Ya, a fin de año, bájalo, tira nomás, mira ahí, ¿cómo está señor? Ya por hermano, que le vaya bien, mira ahí tiene el 32, si lo doy vuelta sería el 23, vamos, aquí me compara, ahí está a los Neymar, ¿con cuál está él? ¿con la del Messi, ¿con cuál? ¿con ninguna? Se le salió el número, vamos a seguir, oye, callate, para la tele casi, rayola usted, vamos acá, la gente trabajando, hay gente que está, mira, están trabajando acá, ¿cómo está señor? Hola. Está conversando, mira, aquí viene, yo no sé si lo van a pescar, pero bueno, don Marco, maestro, por fin pillamos un niño, venga para acá, vaya, ya, 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 vamos a conversar con la mamá, ¿cómo está señorita? Bien. Por favor amigo, la vamos a tapar, porque usted no quiere salir la tele, ¿cierto? Sí. Oye, ¿cómo estamos para esta fiesta? de fin de año. Pucha, ¿qué le puedo decir yo? ¿Qué le pidió el viejo pascuero? El niño. No, usted es una noche buena. Ah, sí, es una noche buena. Pero bien buena, ¿no? Bien buena, bien zapateada. Bien zapateada. Exactamente. Oiga, ¿de qué parte usted? De orilla de Maule. Ah, para ir a zapatear Nato, no, 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 te perdiste un Playstation 5, que teníamos de regalo, ¿viste? Oiga, y al niño, ¿qué pidió el niño? El equipo de la U. ¿De qué equipo entonces? La U, el que juega por la U. ¿De acá de San Javier? Muy bien, porque fomentaba el deporte de los niños, ¿cierto? Sí. ¿Y usted la ha visto, parece, en otras partes? Sí, pues, me ha visto donde Manuel Mancilla. Ve, ve, ahí está, ahí está. Venga, 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 nomás, venga, si aquí todos tenemos derecho a la tele. ¿Y usted qué anda haciendo? Va, comprando regalos, güey. Comprando regalos. ¿Qué puede comprar con 10 lucas? Le estoy pasando 10 lucas, harta plata. Harta plata, con 10 lucas. ¿Qué compraría con 10 lucas? Un helado. David, un helado, dijo un helado, la señora quiere. Ahí está, mira, ¿viste? Oiga, chiquillas, la mejor de la suerte, pásenlos bien si no los vemos, disfruten y quieran ser hartos, que eso es lo importante. Exactamente. ¿Su nuera? ¿Su nuera? Oh, no, 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 todos andan comprando, todos andan comprando, los chiquillos andan midiendo, mira por acá, el amigo ahí como ven, respetó el paso cebra, aquí está con mi compadre, compadre, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente, pues caballero. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo, yo me llamo de Almeno González. Oiga, con 10 lucas, ¿qué puede comprar? ¿Un regalo ahora? No, ¿qué regalo de 10 lucas para los niños? ¿Se acuerdan antes que los pasaban 10 lucas y éramos felices? Uh, encantado ahora. Ahora no con 10 lucas. Ahora que vas a dar de 50 ríos. De 50 ríos. ¿Ya, pues a quién quiere mandar un saludo? A mi familia no. Ya, pues saludos a la familia y anda ahí en mi torito. Claro, que en este caballito me muevo. En este caballito, déjale, en este caballito. En el río. Oiga, ¿ya viene para acá? Claro, en mi caballito. ¿Cuántos años tiene este macho? ¿Cuánto creo que tengo? Unos 70. 88 años cumplido. No estoy mintiendo. 88 años. Mira, se conserva. Una máquina, mi torito. Una máquina. Ya está buena, ya no me saqué nada más. Un poquito salido y todo. Una gracia. Vale, vale, cuídense. 88 años. 88 años. 88 años. Oye, a mí me da la de esa... Mira, ¿puedo enfocar? Ahí lo... No, de verdad es que yo también traje envolviendo regalos y da lata cuando tú no le molestás a nadie. Incluso le hacías un favor a la comunidad y que llegaban pidiéndote permisos, permisos que ni siquiera dan. Permisos que a veces, lo digo con todo respeto, haciéndome cargo de las palabras, nosotros teníamos que sacar para poner palomas, todo, y tú puedes ver, el centro estaba lleno de palomas, entonces por eso te digo, a veces eso, igual a uno le molesta, sobre todo cuando estamos en este espíritu navideño que deberían estar todos los niños, acá y pasándolo bien, ellos son jóvenes, así que ahí ponerse, después viene Pablo Vargas, así que también se puede... Le pueden preguntar eso, si los niños están funcionando con permiso, ¿y por qué se les exige tanto permiso a los niños que quieren juntar un poquito de dinero para sus regalos? ¿Vamos a seguir caminando por acá? Mira, toda la gente comprando, toda la gente comprando, la gente se esconde... ¿Qué andan volviendo señorita? No, ando felicitando a mi hija por su cumpleaños. ¿A su hija? ¿Cuál es su hija? Ella la que va arrancando allá. Oiga, mire, si sabe que... ¿Cómo se llama? Neriza. ¿Neriza? Ni le interesa la Neriza. No, ni le interesa. Oiga, la pregunta es bien simple para usted como mamá. Con 10 lucas, ¿qué regalo le podemos comprar a la gente? Abre las meas pepas la señora, mire, póngale la cara, con 10 lucas. ¿Con 10? ¿Una barra de chocolate? Una barra de chocolate y un licho aceite. Ah, no, ahí ya quedamos debiendo. Ahí quedamos debiendo. ¿Le qué parto son ustedes? De acá de San Javier. ¿De acá? San Enrique. San Enrique. ¡Llamo! Que esté bien. Ahí está la cumpleañera. ¿Cuántos cumple? 16. 16. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos, vamos, por ahí le guiaron la barrita de chocolate. Maestro, ¿cuántos están los cuadros? ¿Cuántos? Este es el 35, con facilidad de pago, 45. ¿Con facilidad de pago? 45. 15 y 15 mensual. Oiga, perdón que lo pregunte, yo estoy al aire, yo me lancé, yo soy más del PIPO, del pueblo. Liga. ¿Lo molestan mucho los municipales? No, es que están sobre eso, nomás si está bien, nomás posible. Si uno no está haciendo nada mal. Pero es que ellos trabajan para el gobierno, para la municipalidad. Pero mira, hay tantos delincuentes robando y preocupados de repente con los mismos niños que están, para mí, para mí es todo el folclore. Sí, pero es que resulta que uno no nos puede cambiar la mentalidad. Un día para otro. A otras personas, no, pues si a la final de eso, es nomás, amigo, pero es nada malo. ¿Qué diablo? Hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Ya, pues macho, bonitos los cuadros. Sí, ahí está, ¿ves? Gracias, amiguita. No, a eso estamos, para eso estamos. Vamos nomás, vamos nomás, sí o no, si es que jachajar, si al final uno quiere llegar con plata a la casa, nomás. Señora, le hago una consulta, ¿qué anda haciendo? Ando aquí, mirando. Anda mirando, ¿ves? Es de la familia Miranda, siempre no saca nada. Voy a preguntarle a la señora, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Oiga, ¿qué? ¿Usted vuelve regalos aquí también? Aquí mi hija y su compañera están volviendo regalos. ¿Y usted está supervisando? Supervisando, tiene siempre, tiene una supervisora y tenemos al pie del cañón. Oye, ¿sabes por qué te hago una pregunta? Porque tú eres mamá y nos conocimos yo de la edad. ¿Qué podemos comprar con 10 lucas? ¡Uy! ¡Un helado! ¡Uy, difícil! Comprate un helado. ¿Qué pude comprar? Chao, chao, mami, no quería hablar, no quería estar respondiendo. Oye, con 10 lucas. Oye, difícil, difícil pregunta con 10 lucas, pero bueno, igual algo se hace, ¿no? Algo se puede hacer. ¿Te acordás antes que con 10 lucas tú eras feliz y veíte, lanzabes con 10 lucas? Sí, con 10 lucas la hacía tú a uno, todas, todas, todas. Pero no, ahora está difícil la cosa, pero bueno. ¿Qué te pidieron los niños? No, tú no. Uy, hay una lista, pero así. ¿Y con 10 lucas no la hacíamos? No, no. Ahí la tiene que saltar el papá, ¿no? No, el papá Noel, papá Noel. Claro, la tarjeta de crédito, ahí aguanta. Ya vos, que esté bien, cuídese. Listo, gracias, chao, chao. Vamos a seguir caminando. Macho, usted con 10 lucas ha comprado algo o no? ¿Cómo? ¿Tiene que hacer regalos para nada? No. No. Se perdió las 10 lucas. Mi señora ha andado comprando. y usted después, estoy gastando el estacionamiento aquí porque eso es un abuso que están cometiendo las municipalidades. ¿Por qué? ¿Por qué serán? Sí, ¿por qué me hizo? ¿Y el medio palo que le ponen a uno? Oiga, 18 mil pesos que nunca yo he dejado de cancelar cuando salgo y me aparecen 18 mil pesos y eso es un robo que están haciendo en los vehículos? Cuando uno sale tiene que pedir que le den la boleta a los puro de 96 y no lo dejan no van por total. ¿Qué es el problema? Más encima, 18 mil pesos injustamente y tengo que ir porque tenés que ir a pagar. No, tienes que ir allá que yo no fui. Voy a ir a reclamar. Sí, voy a ir a reclamar ahí está en Miraflores. Es que pasa lo siguiente que hay patente cronado. Puede ser otra camioneta que anda con la misma patente mía. Puede ser. Eso digo yo. Eso es lo que estoy pensando yo. Eso es lo que está pensando. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, pero allá tienes al suelo más igual le hacen raja. No diga que yo le dije sí. Ya macho, que estoy bien. Ahí está. ¿Y este vuelve bajando? Ya el mortito, ya el mortito, ya el mortito. Vamos, vamos, caminando al encuentro del señor. Aquí encontramos un niño. Por fin encontramos un niño. ¿Cómo está compadre? ¿Cómo está? Ah, hola bien. Oye, pregunta el millón, la pregunta el millón. Mira, golazo le pusieron a la señora ahí. ¿Qué le diste al viejo más cuero? Nada. O sea... Nada, ya, dijo nada, dijo nada. Ah. ¿O le pediste algo en especial? No. ¿No? ¿Algún play, alguna ropa, bolera? Un play. ¿Anda con su mamá? ¿Puede venir la mamá para hacerle una pregunta? Usted me va a entender. Venga para acá señora, porque usted igual que yo somos papá. ¿Cuál es su nombre? Corina. Corina. Mira, te voy a hacer una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué compras con 10 lucas? Nada. Prácticamente nada. Prácticamente nada, ahí pasó bien. Antes con 10 lucas no salía, podía comprar 6, 4, hasta 5 regalos ahora. Exacto, ahora no. Ahora, y con eso uno, y con eso. ¿Cuántos regalos, cuántos regalos tiene que hacer? No, porque diga la verdad, porque uno dice, no, le vamos a comprar a los puros niños, eso es mentira, porque... 6 o 7. 6 o 7 regalos. Aproximadamente 10, 15 lucas por regalo, son con 100 lucas tendríamos. Sí, más o menos, sí. Ya por señora Corina, que esté bien. Ya. Va adelante más. ¿Le haría de uno menos? Ya gracias. Vale, no se preocupe. Sí, se dijo que no quería. ¿Cómo está tía? ¿Gustó saludarla? Mira, ¿cómo está señorita? ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Está todo ok. Yo pensé que le faltaba aire. Mira, aquí yo sé que la señora me va a responder. Señora, bien cortito. Fónica. No, no importa, si aquí le damos a plumen. ¿Qué puedo comprar con 10 lucas yo? Casi nada. ¿Casi nada? Sí, antes con 10 lucas la hacíamos todo. Sí, ahora estoy viendo más de 10 lucas. ¿Cuánta plata usted tiene que tener para salir a comprar los regalos? Yo creo que más de 100. ¿Más de 100? Sí. Ya, mi hermano, váyanse nomás, le duele la voz, por eso está, sí, está disponible. Un abrazo ahí a las niñas. Mira, la chiquilla, o andan pololeando o andan sacando la vuelta, mira. ¿No ves? Mira, ahí es pa. Ya ven, tenemos aquí. Permiso, permiso. ¿Cómo estás, jóvenes? Gusto de saludarlo. Vamos a hacerle una pregunta al millón. ¿Cómo estás? ¿Don Jaime está por ahí o no? Don Jaime no está nada. Oiga, ¿le hago una consulta? Dígame. Con, ya, 10 lucas, ¿podemos comprar algún accesorio hoy en día o no? 9.990, sí, sandalias. Desde 9.990 están los precios. Y también tenemos sandalias para la piscina a 4.990. Desde 4.990 de niñito 5.990 6.990 O sea, que es de todo. Ahí parten los precios. Aquí está todo bueno, bonito, barato, producto nacional. Exacto. Y sandalias desde 19.990 15.990 sandalias panamayac originales. Y hacen descuento, así que ya, aquí estamos en Calzado Nicolás, nosotros vamos a seguir para afuera, conversando con los niños, conversando con la gente, porque andamos todos aquí, todos más vistos en la tele, aquí, con estos solos a él. Está buena la sandía. ¿Qué? Oye, vengan para acá, ¿por qué están con este mono acá? Porque somos de taekwondo, de la escuela Molledo. ¿Y eso dónde queda? Aquí en San Javier. Espérate, 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 espérate. Puede grabarla, entra de nuevo con la corrida que llegaste. Mira, cállate, grábate la corrida del flaco, mira. Cuidado con la madre del jefe. Ven, corre nomás, venía, mira. Mira. ¿Ese es para echar al rim? Así es. Ven para acá, ven para acá. Oye, ¿cuál es tu nombre? Lucas. Lucas, ¿a qué te dedican, Lucas? Yo soy estudiante, del colegio de taekwondo. ¿A dónde que son? La escuela 1 y la escuela 2, acá y el frente, para el fondo. Para el fondo. ¿Y ahí qué le enseñan a ustedes? Taekwondo. Sí, porque ellos estudian taekwondo. Sí. Oye, ¿alguna allá? ¿Podemos echar alguna allá? A ver, a ver, ven acá, veamos si con la cuestión de aquí. Ya vamos. ¿No la voy a matar? Sí, vamos, vamos, vamos. Tú házmelo, yo te lo hago, vamos. Mira. Ya, ya, ahí nomás, ya. Y con muñeca. Buena. Bien. ¿Qué me la hagan aquí? La comemos. Espera, le agarro el pelo. Ya. ¿Y qué más? Toma la muñeca. ¿Ya? Toma el codo. ¿Ya? Gira. Ya. Ah, ya se balanza con el codo. ¿Y la otra mano? No, ¿para qué la va a tomar? Dejala ahí nomás. Vamos, ¿Puedes mostrar? Hay mucho más. Hay otra. Vamos con otra. Vamos, mira. Eso es. Está igual todo aquí. Vamos. Mira. Mira. Estos son brígidos. No conviene nada estar peleando con ustedes. ¿Volven en regalo? No, no, ahí no hay. Ajá. Y envuelven regalo. Hacen chaves y envuelven regalo. ¿Van a ir a dónde? A Panguipuye. ¿Cuánta plata tienen que tener? Pucha, no sé, pues somos hartos. Tenemos que estar tres días allá y ahí estamos juntando. Oye, ya vos a la empresa privada que estás viendo el matinal hay que apoyarlos, chiquillos. Mira, la escuela está igual todo. Sus donaciones no harían buenas. Estaría bien. Sus donaciones la haría bien. Ojo. Y vamos fijos y... Vamos bien, vamos bien. No, hay que... Oye, ¿tú también? Yo también. A ver, hace así, muéstalo. Mi Popeye. Pobrecito. Pobrecito yo, pobrecito yo. Pobrecito. ¿Y usted también? Muéstal, muéstal, muéstal. Oye, hace falta a ti también. No, pero ¿qué he usado, compadre? En el sexto básico, pasé al séptimo ya. ¿Y por qué se metió a Taiwondo? Entré a los cuatro años por defensa personal. ¿Los molestaban en el colegio, no? No. Entonces, ¿por qué es que uno de repente sabe que uno se mete a hacer deporte? Porque hay compañeros que son pesados, de verdad, el bullying está muy, muy escuático, los niños se están pegando a usted, de los que pegan, de los que defienden. De los que son tranquilos. Eso es, porque no hay que meterse con usted, porque... ¿Usted se sabe de alguna llave, o no? Sí. Oye, estaba viendo que todos, todos tienen frenillo y no les molesta cuando hacen... No, no. ¿Deporte? No, porque de repente igual lo pueden apretar. Claro. ¿Han ido? ¿Cuántos combates? Últimamente a dos este año. ¿Cómo te ha ido? Saqué dos medallas de bronce. ¿Dos medallas de bronce? ¿Entre cuántos participantes? Quedé de último en todas, pero el último combate estuvo bueno, fue un error arbitrario. Ah, muy bien. ¿Y usted, compadre? Una, y la perdí. Bien, muy bien. ¿Y usted? Una y sacó oro. Una y sacó oro. Sí, también perdí, saqué a tercero entonces. Mira, pero acá le dimos entonces al que me... al que menos le teníamos fue uno y sacó oro. ¿Hace cuánto tenés caí? Siete años más o menos. ¿Siete años dedicándote a esto? Sí. ¿Y cuántos años tenés? Trece. Uy, mira. ¿Qué llave me harías ahí a mí? Pero con cuidado, mira que él... me va a tener. ¿Él son amigos o no son amigos? ¿Cuál es ese? De hombro. Sí, de hombro. Ahí, ahí, sacó oro por aquí. ¡Oh! ¡Chica! Uy, a ver, déjame acá a charla, ¿eh? ¿Somos amigos o no somos amigos? No. ¿No somos amigos? ¡Ay, ay! ¿Por qué era decir no nomás, po? Buena la vida, compadre. Vengan acá, por favor, por ver los regalos de los cabros del Taiwando, porque quieren ir, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es el grito del Taiwando? Pilsun. Ya, Todos juntos. Uno, dos, tres. Pilsun. Pero dale, una, un cepo. Ya, ya, espérate, pongámoslo de acuerdo, ya, ya, uno, dos, tres. Pilsun. Ahí, sí, ¿viste? Sí, también estamos enchenando. Llame chiquillos que le vaya bien, nosotros vamos a seguir caminando. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Yo iba pasando, ¿no, señora? Iba pasando, ¿para qué? No, pero ¿para qué me dice eso? Me dice, no tengo tiempo. Oye, ¿me dijo el tiro, no? Mira acá los chiquillos, ah, buenos tomates, buen ajicito. Vamos, vamos, seguir caminando, seguir las chiquillas envolviendo. ¿Cómo está señorita? Antes que se me vaya, qué lindos ojos tiene, mirá, mirá, qué bonitos ojos tiene. Olvídame, olvídame. Olvídame. Brasil, Ecuador y Perú, en el norte. Permiso, ¿usted es maestro de la...? No señor. ¿Usted? Ya, dime, ¿qué luchas hay? Maestro, mire, ¿cuánto vale la cocina? Porque yo estoy haciendo una pregunta bien fácil, porque estamos en un país que está tirando para arriba, estamos en un país muy bueno, ¿qué podemos comprar con 10 lucas? O sea, con 10 lucas, hermano mío, mira, con 10 lucas te llevas un árbol, te podés llevarte con 10 lucas, te podés llevarte 5 pulseras, hermano mío, y un aro, mira, de calao. Calao, una alpaca, mano, mira, mira, qué buena, por 10 lucas, mira. Mira lo que va que ando, mira lo que va que ando. ¿Hasta qué hora estará aquí? Hermano mío, yo más o menos hasta las 2 horas tarde. Oye, 10 lucas el arbolito, perdón que tenga la raja, buenito. Todo hecho a mano conmigo mío, todo hecho a mano. ¿Y eso qué lo hace? Pero por supuesto, que este pechito, amigo. Oiga, y te di, perdón que lo diga así, porque yo también, mochilero, mi compadre, caminante, como dicen por ahí, y viajo igual, pues viajo harto, gracias a Dios, tengo el placer de conocer casi todo este país. Casi todo este país. Este país es muy grande, Chile es grande igual, hay muchos pueblos igual, entonces, hay que apoyar la cultura. Hay que apoyar la cultura, ¿cuál es tu nombre? Claudio. Claudito. Mira, ojo que él parte así, po. Sí, po. Todo empieza aquí, po. Esta es la mafia. Con un alambre y un alicate. Todo empieza aquí, po. Ahí empezamos a fabricar. Aquí, ven. Qué buena, compadre, artesano y todo, po. Oye, gracias a Dios. Te voy a dar un dato, más rato se inaugura, no, más rato se inaugura la feria naideña, po. Ah, creo que sí, Sí, igual. Pero es que uno, de repente ahí, tenéis que pagar puestos, igual a uno, uno por cero, igual de a uno le sale caro. No, si de verdad, si, díganlo nomás, si de verdad, yo estoy en contra de cobrar, en contra de cobrar, porque pa' qué. Las posibilidades, las posibilidades de tener, de poner un puesto, igual se arma con más cosas, pero uno no tiene la posibilidad, de repente. No, pero es un trabajo artesanal, es lo que decimos nosotros, gente esforzada, pues si uno al final, lo único que quiere es llevar un platito de comida para la casa, no. Exactamente, exactamente. Como te digo, todo esto a base de esfuerzo, no, 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 recorre el mundo, nosotros le mandamos un abrazo a ustedes, y sigan adelante, ahí hay más positivo. Vale, vale. Gracias, Mauri, por este contacto, entonces, ahí estuvimos viendo alguna alternativa, ¿cierto, Mati? Sí, pues, bueno, no hay mucho lo que se puede adquirir con 10 mil pesos, en estos, en estos años. En estos tiempos. Ah, sí, nos remontamos quizás, 20 años, la verdad, con 10 lucas probablemente, era un dineral. alcanzaba, alcanzaban regalos para, para más de una persona, más de dos personas. Ahora, o sea, la necesidad es un campeón. Ahora tiene que ser, ahora tiene que ser algo muy pequeño, detallito, pero, bueno, esa es la idea también un poco, basarlo más en lo que es el espíritu, claro, navideño, y si se puede hacer el entregado en obsequio, bueno, mejor, pero la idea es que, estemos sanitos, que estemos todos reunidos, y que pasemos una linda fiesta. Sí, pues, oye, bueno, siendo las 11 con 11 minutos, nosotros vamos a un breve corte comercial, al regreso tenemos invitada, así que, vamos, y volvemos. Y con esta canción, quizás característica de lo que es esta película, esta saga de películas de Rocky Balboa, compuesta por Bill Comte, estamos iniciando ya este bloque, porque vamos a hablar justamente de boxeo, boxeo que va a tener presencia aquí en San Javier, esta noche a contar de las 20, 30 horas, para conversar sobre este evento, cómo adquirir las entradas, cuántas peleas están pactadas, nos acompaña Jennifer Norambuena, de la Corporación del Deporte. ¿Cómo estás Jennifer? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos también, por permitirnos aquí esta oportunidad para promocionar nuestra velada de boxeo, estamos súper contentos, ansiosos, ansiosos, hace mucho tiempo que en San Javier no había boxeo, entonces lo trajimos de vuelta, queremos promover este deporte y ver cómo nos va. Esperemos que ya comience ya la gente a aprender el ambiente, cuéntanos un poco, ¿por qué se decide finalmente organizar boxeo en San Javier? O sea, para el aniversario hubo, está el campeonato de la serie de honor, el fútbol, tiene sin duda un arraigo mucho acá en la comuna, pero boxeo, algo que tú lo mencionaste, ya hace mucho tiempo no se organizaba algo así. Esa es una de las grandes razones, que hace mucho tiempo no teníamos boxeo en San Javier, y también queremos sacar como el fútbol, como el principal deporte, porque todos se enfocan solamente en fútbol, nosotros no, queremos incorporar todos los deportes, queremos mostrarles una gran gama de posibilidades a la comuna, que ellos se den cuenta que si tienen más oportunidades, que no solamente es el fútbol, y claro, que también aprovechen, que aprovechen las oportunidades que nosotros les estamos, entregando, buscamos que sea atractivo, que todos puedan ir, que todos puedan ir, te cuento que una vez teníamos una actividad de Zumba, y llovió, llovió mucho, entonces a nosotros se nos complicaba, cómo van a ir las personas, por ejemplo, de los sectores rurales, el día de la noche, el transporte, entonces claro, a nosotros nos preocupa eso, y que toda la comunidad pueda asistir, que todos tengan las mismas posibilidades. Bueno, en esta oportunidad, en este evento, que se va a llevar a cabo, a contar de las 20, 30 horas, se va a llevar a cabo en el gimnasio municipal. Sí, en el gimnasio municipal. Vamos a tener representantes del boxeo San Javierino. Vamos a tener un representante del boxeo San Javierino, Fidel Cancino, que su club es el club pit boxing en Talca, pero es un representante San Javierino, y te cuento también que él entra en la pelea de fondo, así que para que se queden, exacto, para que se queden a esperarlo, vamos a tener esa, ya no es sorpresa, pero vamos a tener como claro, ese boxeador ahí especial. Perfecto. Oye, bueno, también boxeadores Talquinos, vienen a presentar algunos combates, porque son 7 peleas en total, las que va a tener este evento. Tengo algunos nombres, tengo a Pablo Chamber, Patricio Aguilar, y Daniel Andradez. O sea, ¿y también va a haber boxeo femenino? ¿Patricio Aguilar? ¿Patricio Aguilar? Patricio Aguilar. Patricio Aguilar. Perdón, Patricio Aguilar. Y claro, van a venir ellos de Talca, son algunos de los nombres de los boxeadores, porque van a ser 7 peleas en total, 14. Obviamente son 2 por pelea. exacto, son 14 boxeadores. Y te cuento también que tenemos un invitado especial, que es Don José Muñoz Arellano. Un activo boxeador. Historia acá en San Javier, claro, es parte de la historia del boxeo sanjavierino, así que lo vamos a tener como invitado especial. Claro, también una linda sorpresa ahí para las personas que vayan, que lo que... Claro, y él estar como en su ambiente de nuevo, y acá en San Javier, espectacular. Y, otro también como, otra noticia, es que vamos a tener premios. Ya. Durante la noche, y durante la velada de boxeo, vamos a tener premios y un concurso para quienes asistan. Así que lo dejamos a todos invitados que puedan asistir, que aprovechen esta oportunidad, que aprovechen de ver nuevos deportes. Nosotros vamos a intentar innovar. Oye, bueno, este es un show que tiene un valor, para los que gusten ir, de 3 mil pesos. Claro. ¿Cómo pueden adquirir ellos las entradas? ¿Hay puntos? ¿Es a través de internet, presencial? Te cuento un poquito de las entradas. Bueno, ahora, durante toda la mañana, y hasta las 5 de la tarde, se van a estar vendiendo las entradas, en la Casa del Deporte, que está, casi en la esquina de Arturo Prat, con Catedral. Ahí, como llegando ahí, esquina de Arturo Prat, con Catedral. Ahí se van a estar vendiendo las entradas, hasta las 5 de la tarde. Y a partir de las 19 horas, en el estadio, en el estadio municipal. O sea, que una persona que no tenga entradas, y a lo mejor, no alcanza a comprarla en la Casa del Deporte, puede llegar al estadio, puede adquirir la entrada. Exacto, a partir de las 19 horas. A partir de las 19. Exacto. Perfecto, y ahí tenemos entonces, parte de lo que se viene, para esta noche. Oye, Jennifer, cuéntanos un poco, cómo ha sido también, el difundir, y la recepción, quizás, que hayan podido tener, del público, o en la misma Casa del Deporte, ¿hay interés, crees tú, por volver a ver? Claro, que nos sorprendió, como que hubiesen, va a ir interesado, y como que se escucha, así como, hoy hay una velada de boxeo, no sé, te cuento, el día en el 16, claro, lo hemos escuchado bastante. Entonces, para nosotros, también es como, claro, como una esperanza, como que, claro, que funcione, que la comunidad se acerque, que como te digo, que aprovechen, de esta nueva instancia, como un evento, como un show, una gran velada de boxeo, lo que le estamos ofreciendo. Oye, comentaste el tema de premios, que iba a haber, eso es para los asistentes, en mi marido. Para los asistentes, sí, para los asistentes, todos tienen las mismas posibilidades. Ah, ya. Sí. Ya. No, no vamos a hacer que nadie pelee, para ganar sus premios, y que todo ok. ¿Podemos adelantar parte de los premios? ¿O son secretos? Son pequeños premios, de la corporación de deportes. Ah, ya. Sí. Eso, y como la adelanto. Oye, es un evento familiar, me imagino. Sí. Pueden, puede ir toda la familia, niños, me imagino que también. Sí, sí, es un evento familiar, están todos invitados, no hay requisitos para entrar. Sí, como que desde los más chiquititos hasta los más grandes, yo creo que a los más grandes les va a interesar más, a los abuelitos en este caso, sí. A los que tuvieron, generalmente. Exacto, mi abuelo, por ejemplo, por eso te lo menciono, mi abuelo, yo le comenté y me dijo, oye, me dijo, yo conocí a un boxeador muy bueno de San Javier, José Muñoz, y ahora yo le digo, sí va a ir, sí va a ir, le digo, yo lo tenemos de invitado, sí, así que eso te cuento. Bueno, me imagino que está todo organizado, el tema de los jueces, que van a estar ahí, se van a llevar a cabo, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, cuántos rounds, cuántos asaltos se van a disputar por pelea, pero me imagino que es, dependiendo del éxito que tenga, tratar de replicarlo a futuro, ¿no? Tenemos una temporada activada por delante, y a unar fuerzas, ¿no? En este caso, van a tener boxeadores de la comuna de San Javier, pero Linares, por ejemplo, y lo conversábamos antes de entrar al estudio, también hay algunas academias de boxeo, hay boxeadores que quizás también pueden venir a futuro a hacer alguna exhibición. Sí, sí, en algún futuro, si esto funciona, claro, podemos hacer que, si funciona, como te digo, podríamos hacer del boxeo un nuevo deporte. Oye, Acá en San Javier. Acá en San Javier, claro. ¿Cuáles crees tú que son las fortalezas que pueda tener este evento para la comunidad, acá en la zona, tan acostumbrada al fútbol, como lo mencionábamos? Bueno, hay otras disciplinas, como por ejemplo el boxeo, en este caso. El boxeo en Chile, quizás a nivel nacional, no tenemos grandes representantes que hayan disputado campeonato, y eso hasta cierto punto también repercute en el interés, que muchas veces va bajando, no sé, hace un tiempo, la época de Martín Vargas, por ejemplo, donde ya había un exponente que iba a disputar campeonato, y eso también era como un factor motivante, tanto para personas que les gustaba ver el boxeo, o ver incluso al representante pelear, pero también era un factor para que jóvenes se interesaran en el deporte, y así tener más representantes locales como de San Javier en este caso. ¿Consideras que hay que ir cambiando esa mirada y ir fomentando? Así mismo realizando eventos de boxeo como darle una mayor vitrina. Claro, eventos de boxeo, y yo creo que también empezar a innovar con todos los deportes, como darle la oportunidad de que, claro, de que la persona elija su deporte, porque como mencionábamos, tenemos solo el fútbol, y el muchacho o la niña que no le gusta el fútbol, que tenga otras posibilidades. Y claro, hay niños que me han preguntado ya por el boxeo, y yo le digo, pucha, no tenemos un boxeo en este momento, pero tenemos una velada de boxeo. Así que claro, hay que ir viendo el interés, hay que ir viendo el interés, y como te digo yo, innovar, traer nuevos deportes, que la comunidad participe, que tenga más posibilidades. Oye, ahora, de este San Javierino, que va a representar la comuna en la pelea estelar, que ya lo mencionaste, cuéntanos un poco de él, cuántos años tiene, cuánto tiempo lleva en el boxeo, cuáles son las expectativas que tiene. La verdad, la verdad es que este San Javierino yo no lo conozco, como te dije antes, no soy como del mundo del boxeo, claro, yo soy profesora de educación física, pero no como del mundo del boxeo. Como lo preparamos, sí, es que este boxeador salga en la pelea de fondo, en la última pelea, para que sea como el show de la noche, como que, ¡oh! San Javierinos representados por Fidel Cancino. Fidel Cancino. Oye, bueno, cambiando de tema, y saliendo un poco ya de la jornada, que va a ser hoy, ya mencionamos el tema de la entrada, en la Casa del Deporte, acá en Calle Catedral, llegando a Arturo Prat. Sí. ¿Qué otros programas están pensando ya para el verano? Mira, te doy un adelanto, te doy un adelanto, estamos pensando en una escuela de verano, en una escuela de verano donde podamos implementar natación y deportes a elección, bueno, no van a ser tanto los deportes a elección, de hecho son dos los deportes que el niño puede elegir, y claro, que el niño durante la semana, una vez al día, practique natación y un deporte a elección. Ah, ya. Sí, entonces queremos armar como esta pequeña escuela de verano, para invitar a los niños de acá de San Javier. Estamos prontos a subir la información oficial, para que comiencen las inscripciones. Así que ahí les dejo como el pequeño adelanto. En la piscina municipal va a tenerse... Exacto, allá, en el estadio clínico. Oye, no sé si es de tu área, pero la piscina municipal este año va a funcionar para la comunidad? Te cuento, va a funcionar, pero todavía están reparaciones. Ah, ya, perfecto. Sí, sí. Faltan unos días entonces para que esté abierta. Falta un tiempo para que la piscina esté ok y podamos comenzar ahí con todo el proceso de verano. Pero de que va, va. Bueno, parte entonces de lo que se viene para este verano, ya sabemos si quieres realizar nuevamente la invitación, para la gente que nos vea a esta hora, para esta noche por supuesto, que es lo que nos atañe principalmente. Sí, les cuento y les dejo un pequeño adelanto de que este verano vamos a tener una escuela de verano donde los niños pueden participar. Esta escuela de verano se realizará durante la mañana. Ya. Ya por el momento no tenemos como una fecha concreta. ya pueden existir modificaciones, pueden existir modificaciones, pero ya sería en el mes de enero. ¿Ya? No nos queda nada para enero. Claro. ¿Qué contempla esta escuela de verano? es natación y un deporte a elección que ahí tenemos algunos deportes para que los niños puedan elegir. Pero, pero como les digo, falta poco para comenzar con las inscripciones y para darle el ramo oficial. Así que falta súper poco paciencia. A seguir ahí las páginas en Facebook y las redes sociales. Exacto, lo invito también a seguirnos en la página de Facebook, Corporación Municipal de Deporte y Recreación San Javier, porque ahí vamos a estar subiendo información, también vamos a estar subiendo horarios, qué propuestas tenemos, horario de los talleres también que están dentro de la comuna. Así que lo invito a todos a seguir ahí en la página de Facebook. Súper. Ya pues, Jennifer Norambuena, vamos a reiterar el llamado, lo mencionamos hoy a contar de las 20, 30 horas, valor de entrada de 3.000 pesos que puede adquirir hasta las 19 horas, hasta antes de las 19 horas en la Casa del Deporte, y a contar de las 19... Hasta las 17 horas en la Casa del Deporte, y a partir de las 19 horas en el Estadio Municipal. Ya pues, así para que no queden dudas, 7 peleas, 14 boxeadores, 1 San Javierino, y por supuesto, esta leyenda del boxeo de acá de San Javier, que va a estar presente. Don José Muñoz. José Muñoz, para quienes quizás lo recuerden, y lo vieron ahí boxear en sus tiempos mozos, va a estar ahí, obviamente como espectador, y obviamente me imagino va a dedicar algunas palabras, le van a hacer algún tipo de... Claro, como espectador. Sí, sí. Bueno, así que dejamos la invitación hecho, Jennifer, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a hacer nuestra última pausa, ya aquí en el matinal más positivo, sigue que ya viene Francisca Almaceda a la vuelta. Ya siendo las 11 con 40 minutos, estamos comenzando, Francisca, nuestro último espacio de este matinal, correspondiente a este viernes. Tenemos una entrevista, un invitado telemático. Sí, por eso yo te voy así, me veo en chiquita. Sí, los dos, espérate, para estar a tu hora. Gracias, Mati. Estamos chiquitos los dos. Estamos chiquitos. Oye, vamos a saludar a los abonados, y vamos a dar paz a nuestro invitado de manera telemática, que es músico. Ahí la voy a dejar para que mantenga la expectativa. Vamos a comenzar el saludo a estos abonados en la comuna de San Javier, donde ahí destacamos a Raúl, Erazo Pavés, a Yana Salas Orellana, a Rubén Rojas Vélez, a Richard Andrade González, a Javier Navarrete Ramos, a María Farías Ibarra, a Ignacio Sepúlveda, a Rocío Cancino, a Bárbara Suazo, a Jorge Leiva Vallejos, a Ángela del Carmen, a Minchel Figueroa, a Franco Castro Castro, a Andrea del Rosario Paz Sepúlveda, a Mónica Sepúlveda Bruna, Elizabeth Fuentes Carvajal, y finalmente a Héctor Verdugo Bravo, de la comuna de San Javier. Vamos con Linares, tenemos a Francisco Abarza Morales, a Tami Muñoz Jara, Joel Tolosa Morán, Erika Ley Batejos, Abel Zurita Jiménez, Carlos Contreras Canto, Mireia Cerda Palma, Miguel Vázquez Rojas, José Manuel Sistena Riquelme, José Nicolás López Castro, Yanet Castillo Fuentealba, Miguel Andrés Muñoz Roca, Wilson Padilla Reyes, y Juanita Sangüesa Recabalero, son de Linares. Y finalmente en Villa Alegre, vamos a saludar a Jorge Castro, a Andrea Vázquez, a Valesca Orellana, a Michelle Lanas Esquivel, a María Paz Jara, y finalmente a Ana Jimena Díaz, todas ellas y ellos, de la comuna de Villa Alegre. Gracias por pertenecer a TV Cable en un comilla, Multicom Maule, y por supuesto, acompañarse con nosotros. Así es. Todas las mañanas. Vamos ahora a entrar en tierra derecha. Tu invitado. Sí, puede. El invitado que tú vas a entrevistar, porque el otro lo hice yo. Así es. Jorge Matus, quien es músico y va a presentar justamente un evento acá. Aquí. Aquí. en nuestra sala de multiusos el día lunes. Así que para conocer su trayectoria, lo que se viene también, va a conversar Francisca Balmaciada con Jorge Matus en este concierto denominado Música Divino Lenguaje Universal. Muchas gracias Mati entonces por esta presentación y aquí claramente ya estoy conectada con mi invitado. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. Bueno, ya nos conocemos desde antes. Muy bueno. Conversemos un poquito, se viene este concierto que es el día 19 de diciembre a las 19 horas acá en la sala multiuso entonces conversemos un poquito sobre este evento que se va a realizar acá en la comuna de San Javier. Bueno, Canal 30 como patrocinador de nosotros hasta antes de pandemia manteníamos estas presentaciones en fecha de Navidad en víspera y se retoma ahora después de dos años y vamos con una nueva generación de pianistas del Maule. Son chiquititos que desde los cinco años hasta los dieciséis en esta oportunidad y nosotros queremos retomar esta actividad para mostrar el talento de estos chicos del Maule. Son todos ellos chicos talentos están empezando y ya tuvieron su presentación la primera la mayoría que fue acá en la Universidad de Talca y ahora se quieren consolidar ahí en sus estudios. Oye, perfecto conversemos un poquito entonces sobre estos chiquititos que van a participar también la importancia de generar estos espacios y que ellos comiencen a insertarse en la música en el fondo desde temprana edad y que más encima tengan la posibilidad de realizar sus presentaciones hablemos sobre eso de generar estos espacios para ellos también. Claro, es muy importante este tipo de espacios son pequeñitos que bueno, no todos son pequeños pero igual ahí tenemos alumnos que llevan más tiempo y son más llevan un repertorio más grande pero la mayoría son pequeñitos y pequeñitos que dentro de todo se valora mucho de que al estar invadidos por la tecnología ellos opten por estudiar este arte tan antiguo porque ellos se dedican aquí a la música clásica a la lectura a la interpretación y a la escritura entonces están pero ansiosos de poder mostrar su repertorio frente a las cámaras es la primera experiencia que van a tener y creo que el primer paso siempre es el más importante definitivamente bueno Jorge conversemos un poquito también qué es lo que va a poder disfrutar la gente yo sé que hay novedades pero lo que se pueda contar de lo que va a poder disfrutar la gente que va a estar ese día en el espectáculo los chicos están preparando material de un repertorio clásico música clásica bandas sonoras de películas muy conocidas y parte de repertorio contemporáneo y a la vez presentar su unión tipo orquesta así que esas son la mayor parte de las novedades que hay excelente oye Jorge bueno ahí vamos a estar recordando un poquito más el evento pero también me gustaría consultarte qué te parece también que se entreguen estos espacios ya sea tanto como la universidad talca acá como canal 30 tv cable en comillas que también se generen estos espacios para que ustedes puedan presentarse la cultura de a poco se está volviendo a insertar nuevamente en el mercado después de la pandemia entonces también qué te parece que se retomen estos espacios para ustedes los artistas los músicos en este caso bueno infinitamente agradecido del patrocinio de canal 30 que hace años viene confiando en en mi trabajo así que pero muy contento también de retomar estas actividades es importante es importante que se armen estos espacios porque de alguna otra forma ya la cultura puede llegar a la gente si tuvimos un tiempo en donde ya no podíamos llegar nosotros a la cultura sino que a través de internet ahora podemos llegar a través de la televisión o en vivo o a través de su de su canal así que mil gracias mil gracias nosotros somos los agradecidos que vengan ustedes y que deleiten al público con todo el talento que ustedes tienen porque como decíamos al principio nosotros nos conocemos yo conozco parte de tu trabajo o sea presentaciones impecables acá en nuestro escenario aquí en nuestra sala multiuso de TVKL en comillas pero me gustaría que abordáramos un tema que justo tú estabas mencionando que tenía que ver con el tema de cómo te limitaste durante la pandemia cómo fue ese periodo para ustedes para los músicos cómo lo enfrentaron cómo lo hiciste también para poder continuar un poco con tu disciplina bueno como la la mayoría de las personas tuvimos que reinventarnos así que la forma o el modus operandi fue online era un desafío porque como esto es motricidad ultra fina siempre me acostumbré a que todo fuera de a uno y y así trabajando esta motricidad fin pero en online hubo un desarrollo más allá que yo no esperaba esto pasó con todos mis estudiantes así que yo estoy pero muy orgulloso de mostrar este trabajo quiere decir que la persona que quiere puede y que no hay edad tampoco así que las ganas siempre estuvieron y gracias a Dios que él nos acompañó y pudimos obtener un tremendo resultado con esto así que el lunes lo vamos a demostrar Jorge disculpa ¿cuántas personas van a integrar entonces la presentación del día lunes también para que obviamente le demos crédito a todos ustedes los que van a estar en el escenario ese día? Son 15 estudiantes ciencias estudiantes harto ¿cuánto tiempo se prepararon para esta presentación? porque como hablamos ya se presentaron antes pero ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando también para obviamente lograr hacer la armonización de esta presentación? El trabajo corresponde a casi la totalidad del año y la nueva generación lleva solo meses entre tres dos y tres meses Oye poquito ese tiempo récord me imagino para la disciplina porque obviamente son nuevos entonces claro también es desafío llevarlos a todo el escenario eso también es un trabajo doble es un mérito para ti también Muchas gracias No sé si tanto desafío lo que pasa es que nosotros tenemos que confiar en nuestros pequeños ellos vienen evolucionados son la continuación de nosotros tengo esa confianza y creo que eso ellos lo lo captan y y se desarrollan los dejo ser y van a presentar un material de muy buena calidad yo sé que no se van a arrepentir Definitivamente yo también sé que soy en el show pero de calidad 10 de 10 incluso me atrevería a decir que mucho más Jorge me gustaría hacerte retroceder un poquito del tiempo ahora y que habláramos un poco de cómo tú comenzaste en el mundo de la música también pues obvio que la gente también conozca parte de tu trayectoria Bueno comencé a los 6 años empecé en el Conservatorio Musical Talca ya está desaparecido ese conservatorio después con sistema de beca pude optar a la Universidad de Talca y finalmente recibí una beca para estudiar en el Conservatorio del Estado de Viena y ahí terminé mi estudio después de eso me he dedicado a la docencia ese es un cuento corto declaro de cómo te iniciaste un poco pero en esta oportunidad tú vienes de familia de músico me imagino empezaste muy chiquito entonces me imagino tu familia tuvo una influencia en ese sentido o cómo fue que tú ya iniciaste en esa parte en realidad no tengo una familia de músicos solamente provengo de una abuela que es poetisa chilena premio nacional y mira incluso ella fue la que me llevó a estudiar piano así que esa es oye interesante interesante y por ejemplo tú te iniciaste chiquitito pero tú pensaste que te ibas a dedicar a la música ese fue el camino que siempre quisiste seguir ¿cómo también se dio eso en ese sentido? en realidad en los primeros años no me preguntaron entonces creo que de alguna forma fue lo mejor fomentaron el que el tiempo libre estuviera ocupado también soy un fiel creyente de que las cosas debieran ser así los niños debemos tener su mente ocupada en distintas cosas porque mientras más pequeños después lo asumen como algo natural así que eso pasó conmigo después se me fue preguntando y después con el tiempo me di cuenta que tenía que dedicarme a esto claro lo fuiste internalizando al final y como decías tú viéndolo como algo cotidiano en esta oportunidad entonces bueno te llevó a tu abuela y como ha sido en el largo de tu trayectoria el apoyo también de tus más cercanos porque como tú decías te dedicas a la música pero también eres docente y realizas presentaciones como también ha sido de vital el apoyo de ellos en ese sentido de suma comprensión porque también es un poco difícil desarrollarse en un mundo que no es tan común no sé piano clásico es un arte tan antiguo que no no es tan nacido o lamentablemente no es tan accesible es es una 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 profesión bastante costosa yo tuve la suerte de ir ganando becas a las que tenía que responder así que ese fue mi tipo de desarrollo yo estoy haciendo lo mismo también hay personas que yo las veo porque es mi manera de devolver la energía universal claro ¿qué le dirías a los jóvenes entonces también o los adultos también que se quieren que quieren comenzar a dedicarse a la música también lo decías que nunca es tarde pero siempre hay ciertos temas ¿qué le dirías tú a ellos? reafirmo nunca es tarde y la persona que quiere puede los miedos hay que enfrentarlos para eso nacieron y se van a dar cuenta que los miedos son así de pequeñitos después entonces hay que atreverse perfecto Jorge bueno volvamos al tema de este concierto música divino lenguaje universal aprovechemos de hacer un llamado también a la comunidad que participa que disfrute de este evento por supuesto aquí en nuestra sala multivo CTV Calero en la Comisión de Canal 30 por supuesto todos cordialmente invitados no se van a arrepentir esta nueva generación de pianistas viene recargado y viene con energía acumulada estuvimos separados dos años en cuanto a las presentaciones pero el resultado que van a ver el lunes va a hablar por sí solo estoy muy orgulloso de ese trabajo perfecto entonces ya lo sabe el lunes 19 a las 19 horas en la sala multiusas de Calero y aquí de Canal 30 Televisión van a disfrutar de Jorge Matos y 15 personas más en lo que es música divino lenguaje universal te agradezco esta entrevista este espacio nos vemos el día lunes y espero que no sea la última vez entonces que tengamos el privilegio de conversar cuando ustedes mil gracias perfecto entonces de esta forma estamos cerrando lo que es la entrevista con Jorge Matos aquí que nos conversamos de lo que va a ser esta actividad mati esta actividad cultural que pucha es que hace falta que ya comiencen a retornar y sobre todo este espacio para estos no solamente chiritos sino que jóvenes un poco más adultos que van a venir a deleitar a la comunidad sí pues demostrando todo el talento todo lo aprendido obviamente un largo camino el camino del artista en Chile sabemos que no es no es fácil no es fácil oye te quiero contar que ya siendo las 11.55 minutos hasta el día de hoy había plazo para que la gente participara en nuestro concurso del árbol de los deseos que está en las distintas sucursales de TV Gález en San Javier Vía Alegre Linares para que deje su deseo de Navidad que el viejito pascuero en este caso ambas empresas intente cumplir deseos tangibles que por supuesto uno espera cumplirlos cumplirlos todos pero obviamente se van a elegir solamente sí por comunas así que si va a pagar su mensualidad hasta el día de hoy va a poder dejar su deseo de Navidad deseo de el árbol de los deseos que esperemos puedan ahí tener la posibilidad de ganar así mismo Fran tenemos otro que está enfocado en las casas la casa de los abonados abonadas gente quizás que se entere del concurso también que puede participar la casa navideña así es tenemos entonces este concurso como decía Mati donde vamos a estar premiando el espíritu navideño así que de esta forma usted puede enviar una foto de su fachada de la fachada de su casa o del interior adornado obviamente con la temática de Navidad a nuestro whatsapp el más 569 6878 01 41 y como decía yo hasta el día 20 de esa forma van a ir jueces a verificar entonces que coincida la fotografía con los adornos que usted tiene por eso es muy importante que usted ahí en los datos cuando envíe la fotografía ponga su dirección y todos los datos correspondientes para que puedan visitarlo y la premiación o en realidad se va a saber quién es el ganador el día 23 de diciembre así que ojo que pueden participar también aquellos negocios locales comerciales también pueden participar en este premio al espíritu navideño porque la idea es eso volver con el espíritu aquí en San Javier en Villa Alegre y a todas las comunas Matías así que ya lo sabe instancia también pensada para que pueda participar en Casa Navideña Fran Balmacea te tengo una noticia muy breve porque hubo un fallo que está afectando finalmente con el suministro eléctrico la falla de empresa de transmisión dejó sin luz sin energía eléctrica a los clientes de Luz Linares Luz Parral y también parte de lo que es CGE distribución te leo el comunicado que me dieron a conocer dice un robo de conductores pertenecientes a la empresa de transmisión eléctrica dejó sin suministro clientes de Luz Linares y Luz Parral durante la madrugada de hoy viernes sin embargo la falla de la transmisión ocurrió a las 2.17 y se repuso el servicio pero ahora están con cortes intermitentes cada 15 minutos se va vuelve se va vuelve lo cual hacemos el llamado también si es que hay gente por ejemplo que nos está viendo en Yerbas Buenas en Linares Villa Alegre bueno también afecta la zona de Colbona ya obviamente no nos ven pero si tiene alguien en que el bus le puede comunicar el motivo están trabajando eso sí en tratar de restablecer cómo se debe este suministro eléctrico y ojo aquí hacemos un llamado principalmente si va a estar esta intermitencia deje desconectados los equipos los equipos tecnológicos claro porque cuando vienen nuevamente con carga de energía muy fuerte puede producir daños en alguno electrodoméstico llámese microondas televisores computadores si es que está ocupando así que ahí tenemos esa problemática finalmente que están trabajando las empresas para tratar de subsanar principalmente afectados el Dinares Yerbas Buenas que está más cercana a esta zona oye y una opción quizás para no quedarse sin energía en nuestro en nuestro producto internet todo el tiempo ahí va a poder quedar conectado internet en caso de estos cortes intempestivos que se suelen dar un producto que está disponible en todas las sucursales de TV Cable en los comillas de Multicomable también están disponibles otros como el Magic TV el Show TV Veros y Rastros 360 Ojo de Halcón Deco Android Lámpara inteligente la mencionaste Lámpara inteligente no la había mencionado pero en fin son varios productos que usted puede adquirir los invitamos a conocerlos llamarnos a nuestro call center Francisca 600 500 30 30 para que tenga más detalles al respecto de las características del valor del costo y también alguno de ellos puede servir como regalo de Navidad por supuesto como el Magic TV para interactuar el Show TV para los niños que son gamers para la seguridad de nuestro hogar es todo todo de todo aquí pues así que para que se informe pueda visitar también las sucursales y adquirir alguno de estos productos sobre todo para los más pequeños el Show TV para que jueguen con la proyección de las luces increíble bueno Fran ahora sí escuchamos la sirena de bomberos llegó la hora de decir adiós de hacer la expedición muchas gracias por acompañarnos durante esta semana nosotros también felices de poder entrar a los hogares de ustedes con toda la energía y buena onda espero que tengan un excelente fin de semana cuídese y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el lunes bueno contigo las 14 el lunes las 14 con las noticias así que dejamos la invitación hecha para profundizar en lo que ha ocurrido en la región en las últimas horas nos vemos que esté bien será hasta el lunes chau 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 chau